Suelto el aire, ahora cojo aire, mira, abajo, ¿pero cambiamos de pierna ahora o no?, cuando llevemos 5, cuando hagamos 5, cambiamos de pierna a la otra 5, así, mira, ¿a que sí?, es así, mira, Carlos se lo sabe, mira, es Han Chi Tan, mira, y Carlos se lo sabe, te lo acaba de poner ahí, mira, Han Chi Tan, muy bien, Carlos, porque los de Buzú, los de Buzú a veces ni se las saben, yo me cago en la madre, es que no se sabe en su profesión, venga, otra vez, ahora, mano izquierda, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ahora, 1, baja, 2, estira, 1, 2, 1, esto lo hacía un maestro muy famoso que se llamaba Hong Chun Sen, Hong Chun Sen, la Ose, ese es un gran maestro del estilo Chen, de la provincia de Shantong y primer alumno, de Chen Fa Ke, cuando estuvo en Pekín, estamos hablando de grandes, grandes, grandes maestros, y le llamaban en China el rey del Tai Chi, y este es uno de sus sacrificios para desarrollar la seda y fortalecer al tiempo que flexibiliza el cuerpo, vale, segundo, Lie, ¿te acuerdas que la forma de 13 aparece en Lie, con este?, pues venga, vamos allá, desde la derecha, ahora, baja en diagonal, 1, 2, subo, suelta el aire, 1, cojo aire, suelta el aire, vale, y todo en armonía, ahí, 1, cojo aire, ahora, 1, envolver con las manos, tiro, 2, vale, la señal es la derecha, mano derecha para todos, ¿ha visto cómo fortalece este ejercicio?, sí, es que calor, hola doendina, a ver si te sabe la postura, ¿qué hemos dicho?, bueno, Nacho, seguimos, sí, ahora, izquierdo, 1, baja, subo, empuja, mira cómo envuelve las manos, uno, ¿has visto cómo envuelve las manos?, sí, por encima de la que va a hacer el, eso es, muy bien, ahora, envolver, cojo aire, baja, sube la cabeza, y así el peso se aligera del tronco, al subir la cabeza, el peso está más despejado, y lo tienes arriba en la cabeza, hola paloma, vamos, siguiente, Nacho, Nacho, con la forma, suelta, que ya hemos calentado, vale, es recomendable para los que hacen Chen, que repasen mucho, eh, Pai, Pai, Chi, Kung, con las dos manos, y empezamos,